Caperucita Roja fue a visitar a su abuelita sin saber que el lobo ya había dado buena cuenta de ella. Abuelita, ¿qué ojos tan grandes tienes? Es para verte mejor. Nuevamente, Caperucita mira a su abuelita y dice. Abuelita, ¿qué orejas tan grandes tienes? Es para escucharte mejor. Caperucita vuelve a insistir. Abuelita, ¿qué nariz tan grande tienes? Es para olerte mejor. Caperucita vuelve a la carga. Abuelita, ¿qué boca tan grande tienes? ¿A qué viniste? ¿A visitarme o a criticarme?